Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a vuestra emisora favorita, la emisora donde ponemos todos los éxitos garantizados, guarda el dial, guárdala en tu vehículo y acompáñanona. No, no. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor y estoy un poquito motivado, no sé, esta música me ha alterado. Y bueno, hoy toca el vídeo con más velocidad de ataque, el héroe con más velocidad de ataque de todo el juego y va a ser Valheim, nada más y nada menos que Valheim. Bueno, como siempre os explico las premisas en las que me he basado y bueno, pues obviamente no depende de skills para tener esa velocidad de ataque, es simplemente con la build y la mantienes durante todo el tiempo. Pues sé que hay héroes que tienen mucha velocidad de ataque, como puede ser Zanis cuando tiene una habilidad, como podría ser también Kilgroth, Butterfly. Hay ciertos héroes que tienen mucha velocidad de ataque cuando utilizan alguna skill, pero como ya hemos comentado, nos basamos en los stats como tal y que puedan garantizar tener una velocidad de ataque prolongada en este caso durante el máximo tiempo de partida. Así que en ese caso es Valheim, ¿por qué? Bueno, pues porque con esta build que es más que viable, que es muy buena, no simplemente tienes que, bueno, no tienes que perder nada, no tienes que perder daño, no pierdes crítico. Así que sigues teniendo lo bueno, lo que la convierte en una build viable, una build de, bueno, de éxito garantizado, además de obtener el máximo de velocidad de ataque que es 200%, más 200%. Bueno, ahora veréis la build, la veréis al final de la partida como es completa. Deciros que en late game, lo comentaremos luego, puedes vender las botas y comprar otro objeto cuando ya llegas al máximo de velocidad de ataque. Pero esta partida la quería traer no solo porque Valheim va a demostrar en esta partida que tiene una grandísima velocidad de ataque, sino porque creo que es un ejemplo perfecto de las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer jugando como tirador. Así que bueno, me parecía interesante traer a esta partida porque tenemos un poquito de todo, ¿vale? Bueno, aquí todavía 1-1, nosotros estamos farmeando, me voy a concentrar sobre todo en conseguir mucho oro para acabarme la build, para terminarla al completo lo antes posible. Centrarme en pushear waves y sobre todo en tirar torres, ¿vale? Por supuesto que también vamos a participar en peleas y a realizar daño porque al final un carry tiene que hacer todas esas cosas. Y fijaros aquí, buen congelar de Diochan que me salva, nos posicionamos en un lugar seguro y continuamos pegando. Bueno, ha muerto Grack, cuidado con Phil que nos saltaba, menos mal que fallaba la primera habilidad. Y nos llevamos ahí una kill y una asistencia en esta teamfight, 3-2 en el marcador. Muy tocadito de vida, pero bueno, eso no me va a impedir limpiar esta wave antes de irnos a base. Además que tengo el bujo azul y lo quiero conservar. Así que nada, nos vamos para base y volvemos. Como decía, creo que esta build es más que viable, es muy útil, pero hay que jugar con este héroe sobre todo guardando el posicionamiento, ¿vale? No tienes habilidades con daseos, no puedes escapar. Lo único que tienes es tu velocidad de movimiento que va aumentando, por cierto. Ya sabéis que aumenta dependiendo también de esa pasiva, de los críticos que van saltando. Cada vez que damos críticos, ahí veis, nos sube una carga. Cuando llegas a 5 que es el máximo, pues tu velocidad de movimiento aumenta bastante. También con la ulti aumenta tu velocidad de movimiento, así que esas son las herramientas de supervivencia que tiene este héroe para poder escapar o hacer daño o que no te maten, ¿no? Al final necesitas estar vivo el máximo tiempo posible y sobrevivir. Eso solo lo puedes hacer con mucho cuidado en tu posicionamiento. Seguimos aquí farmeando y bueno, nos saca un poquito de nivel slim. Imagino que se habrá llevado algún aquí, lo habrá robado algo de jungla. No sé por qué nos sacaba ahí un poquito de oro, de experiencia, pero bueno, vemos a Darcy. Nos vamos para atrás, a posiciones seguras. Por cierto, mucha gente no lo hace, pero si disparáis básicos al aire, con el de disparar, cuando no tienes un target, puedes ir cargando tu pasiva. Y a lo mejor te dejas cargada la roja, la amarilla. Bueno, fijaros aquí, poco más que hacer, ¿no? No se acierta Alice con el stun, no se acierta con la lanza. Digo, bueno, voy a intentar meter la ulti para realizar el máximo daño posible porque estoy más muerto que Muertini, ¿no? Finalmente muero yo, pero también muero Slint, así que tirador por tirador. Lo malo que bueno, que la kill de Slint se la lleva a Grak al final. Buenísima ulti de Darcy, muy arriesgado. Hay Grak con poquita vida y se acaba yendo al pozo. Nuestro jungler está en la línea de arriba, useando. Creo que no consigue tirar la torre en esa wave, a lo mejor con la siguiente sí. Así que bueno, si sacan la wave, o sea, perdón, la torre efectivamente la tiran, pues worth, ¿no? Porque kill por kill abajo de tiradores y torre arriba, beneficioso es intercambio. Nosotros seguimos a lo nuestro, farmeando. Tengo que decir que tuve bastante tentación en esta partida de robarle jungla. Y bueno, solo le robé menos de la que podría haberle robado. Ahí por ejemplo le quitamos ese pequeño acampamento cuando, bueno, el rojo veíamos que iba a venir. Hay que saber cuando robar jungla a tu propio jungler, ¿vale? Por ejemplo, si yo he visto que estaba haciendo la rotación hacia abajo, pues obviamente no le voy a quitar el bufo rojo. Si está en otra parte del mapa, se tiene que ir a base, está muerto y lo podemos hacer, pues entonces sí, ¿no? Lo veremos más adelante también, momentos buenos para hacernos la jungla de nuestro compañero. Sin que él se moleste ni se ofenda y lo pueda entender, ¿vale? Bueno, aquí el ganchito que es bueno sobre Slip, pero su lanza también me da a mí. Ulti de Alice, así que no hemos podido realizar daño ahí en esa iniciación que hacía Grack. Puseamos la línea. Aquí están diciendo que ataque. Yo no quiero ponerme el primero, hay que intentar siempre no estar el primero. Esperamos al ganchito de Grack. Es bueno, ulti suya, ulti mía. Nos cargamos a Darcy. Y ahora podemos seguir pegando un poquito. Nos ha saltado también el encantamiento. Así que bueno. Si no tenemos enemigos a rango, puseamos la wave. Yo sé que se están pegando contra Stilt, pero es que yo prefiero pusear la wave y ahora ya venir a pelea. Porque así, si nadie va a defender su torre, posiblemente se quede a mitad de vida o incluso pueda caer, ¿no? Vemos que Alice ahora tiene que irse a defenderla. Y bueno, nosotros ayudamos a Boycat, que ha ido con todo para allá. Stuneamos para intentar salvarle o ayudarle a que se escape. Se marcha. Y cuidado, porque me encuentro con Darcy. Esquivamos su ulti ahí de milagro. Y me puedo marchar. Madre mía, no sé ni cómo, ¿eh? Ese pasito ahí para esquivar la ulti de Darcy, pues me ha dado la vida, la verdad. Porque yo creo que si no doy ese pasito hacia allá, el área de Darcy con la ulti me hubiera dado. Bueno, no estoy seguro si era la ulti o era una habilidad normal. De todas maneras, con la vida que tenía, estaba muy tocado. A ver, un segundo. Quiero revisarlo, ahora ya tengo la duda. A ver. Creo que sí que era la ulti, ¿eh? Bueno, y Zil. Zil no se ha muerto de milagro, ¿eh? Sí, era la ulti, era la ulti. Menos mal que la hemos esquivado, porque... Eso sí que nos habría sentenciado. Bueno, seguimos. Seguimos. Zil está muerto, por lo que podemos pusear aquí. Fijaros, la torre se queda a mitad de vida por haber empujado antes, antes de la team fight, antes de ir a la pelea. Y eso pues va a hacer que podamos tirarla ahora, si queremos. Bueno, en este momento la podría haber tirado, ¿eh? Pero bueno, dejo a la wave pegando. Perdonadme, por... Joder, tengo la garganta. Entonces, bueno, digo, vale, bueno. No pasa nada, me hago ese campamentito otra vez. Esperamos a que venga otra vez la wave. Y ahora yo creo que sí que nos la podríamos llevar, pero no sé si Slink viene. Pero bueno, tengo poco maná. Me voy a ir a base, es buen momento de baquear. Somos el que más solo tiene de la partida. Y hasta el momento, bien. Estamos haciéndolo todo bien. Bueno, salvo alguna cosa inevitable, como esa vez que nos mataban entre cuatro debajo de torre. Era posible también haberlo evitado si no nos hubiéramos expuesto al stun de Alice. Pero bueno, son cosas que pasan. Y no pasa nada. Por lo demás, de momento, todo bastante bien. Ahí vemos a Volkat entrando con todo en torre. Digo, bueno, vamos a ver si le podemos ayudar un poquito por aquí. Ulti de Grash, que es buena sobre Alice. No tengo el stun. Así que se va a escapar. Le damos un poquito a torre. Buen stun de Alice otra vez. Buena lanza, pero como estaba cerquita, le puedo stunear y vender la ulti. Y me cargo a Slink. Y seguir puseando. Ahora mismo tiene a cuatro muertos, porque arriba han matado a Phil también. Así que, buenísimo. Nos llevamos torre. Podemos limpiar un poquito de su jungla. Ahora, mis compañeros están puseando en medio. Yo ahí me iría ya, porque están saliendo prácticamente. Pueden estar en situación de tres contra tres. Así que, es mejor irse y pusear por otro lado. Puseo mi wave. Vemos como en el río May se tienen que ir. Digo, bueno, me echo el pájaro. Tengo un poquito de visión por si vienen por la jungla. Así que me voy a hacer dragón. Hay que aprovechar los tiempos en los que, a lo mejor, tú como tirador, pues puedes hacerte el dragón sin que te venga nadie. Y eso es lo que hacemos. Escribamos para no recibir daño del área. Y nos llevamos el dragón. Perfecto. Bueno, veo que en medio no va a haber demasiado jaleo. Así que voy a volver y voy a pusear lo que queda de esta wave y la siguiente. Y seguimos farmeando. 2-1-5. Y ahora mismo tenemos muchísimo oro. Buildleándonos sobre todo. Velocidad de ataque y probabilidad de crítico. Viene llena. La plumeamos. Y adiviarlo no puede. Fijaros, soy nivel 11. Esa llena era nivel 9. Aquí otra vez nos vamos a poder hacer ese campamento. Y a limpiar la wave. Aunque, bueno, no llega la wave hasta dentro de un rato porque yo había limpiado una más. No me acordaba. Cuando me acuerdo digo, bueno, ahora sí que es un momento en el que nos podemos hacer rojo. ¿Por qué? Porque nuestro jungler está ahí en medio. No va a poder rotar. Parece que lo que quiere es pelearse. Así que es el momento perfecto para hacernos el rojo. Y reagruparnos por si hay pelea. Como me he tirado carrera pensando que iba a haber pelea en medio, pues aprovecho esta carrera para irme rápido abajo y volver a pusear. Como no, siempre que podamos el pajarito de visión. Fijaros ya que ya vamos pegando una velocidad bastante interesante. Y van saliendo críticos bastante fuertes. Vale, tenemos el pájaro. Así que limpiamos otra. Están solicitando que se agrupen en medio. Ha iniciado Zil, pero Yena también está muerta. Bueno, ese Zil parece que va a tener problemas. Veo que está Volkata aquí. Digo, vale, pues yo me vengo por aquí. Intento castigar, pero no. Me quedo muy solo. El equipo se ha separado. Así que vuelvo a lo mío. A seguir parmeando y a seguir puseando. Que entre otras cosas, esa es la misión del tirador, ¿no? Me voy a sacar este campamento también. Les voy a robar el bufo azul. Mientras la wave está impactando en torre. Como veo que han muerto tres, digo, vale. Puedo tirar la torre sin ningún problema. Así que otra torre más que nos llevamos. Nos hemos llevado unas cuantas ya, ¿eh? Creo que llevábamos tres torres nosotros. Solo nosotros, la del medio y las dos laterales. Y seguimos parmeando muchísimo oro. Somos nivel 13 ya, fijaros. Mismo nivel que el jungler, ¿eh? Eso es que estás haciendo las cosas bien. Cuando eres el mismo nivel que tu jungler que va fedeado, estás haciendo las cosas bien. Buen ancho ahí de Alice. Perdón, legras cae sobre Alice. Kill. Esa llena recibía muchísimo daño también. Otra kill más. Fijaros que dar sí pega ya, ¿eh? Vale, metemos un poquito de presión. Y esto es uno de los ejemplos en los que quería decir. No sé si es aquí exactamente, pero no debe quedar mucho. Vale, fijaros. ¿Qué ha pasado aquí? Esto es muy importante porque aquí, a pesar de que me maten, yo lo he hecho bien. ¿Por qué lo he hecho bien? Porque cuando Volkat entra en torre con la ultimate, hay que divear, ¿vale? Todo el mundo siempre se queda afuera y le deja solo. Y lo que hay que hacer es seguirle. Divear que él está ataqueando la torre, que la va a poder aguantar durante un buen rato. ¿Cuál va a ser el problema aquí? Que justo antes de que se bajara del caballo, le ha acertado Slinth una lanza y no ha podido ser invulnerable. Pero si volvemos un momento a esta jugada, fijaros, todo mi equipo se queda aquí y se van. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez. A ver si podemos ver la lanza de Slinth. Ahí la habéis visto, ¿no? Como se queda, no se puede destransformar. Si se hubiera bajado del caballo, hubiese sido invulnerable y podíamos haber entrado todos a divear. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Pero hay que entrar. Ahí me da igual que yo hubiese muerto. Ahí hay que entrar. Cuando Volcate entra con la ulti, todo el mundo tiene que acostumbrarse a entrar de divear. Porque está tanqueando la torre y la va a aguantar durante mucho tiempo. Y los tres de mi equipo se quedaron como, ah, bueno, que se meta el solo y se busque la vida, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es entrar. Y si a no ser que ocurra eso, que te den una lanza de Stunet o no se puedan destransformar. Si hubiéramos sido más gente, a lo mejor tampoco hubiera muerto yo. Porque éramos cuatro contra dos, si no me equivoco, ¿no? En fin, no pasa nada. Son cosas que pueden pasar. Pero en este caso creo que lo he hecho bien. Lo que hay que hacer es entrar cuando divea bajo torre con la ulti. Luego ocurrirá otro error que le suele pasar y me suele pasar a mí también cuando jugamos tiradores. Y es uno de los motivos por los que puedes perder una partida a pesar de que lleves mucho oro y estés jugando bien. Por un error tonto o un exceso de confianza, ¿vale? Bueno, aquí hay pelea. Ha muerto Brack, ha muerto Zin. Y yo voy por detrás y digo, bueno, ya me encargo de este Darcy. Estún para que no se vaya. Ya está luego. Ya tenemos el apretón del diablo. ¿Qué pasa con el apretón del diablo? El apretón del diablo, su pasiva, además de darnos velocidad de ataque, etc. Pues su pasiva lo que hace es que coges 5 cargas que va aumentando tu velocidad de ataque. Ahí lo veis, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegas las 5 cargas, con la build prácticamente completa, ya te vas a sobrepasar del límite de velocidad de ataque, que son 200%. Por lo tanto, una vez que tienes el apretón del diablo, o la build completa, que es de los últimos ítems que yo me hago, aconsejaría vender las botas de velocidad de ataque, porque con el apretón del diablo vamos a seguir llegando al 200% y ahí ponernos ya algún objeto de daño. Bueno, como podría ser, pues no lo sé, un diente de Fenrir o incluso un Muramasa si tuviesen muchos tanques en su equipo, que no es el caso. Fijaros que no es el caso. Pero aquí, mirad, esta jugada es de la que os estaba hablando antes, de que por estos errores se pueden perder las partidas, ¿vale? A mí me matan, matan a otro por ahí. Fatal. Y ahí, bueno, no sé si se salvan o muere alguno más. De milagro, no le ha dado la lanza. Vale, vamos a volver a ver esa jugada, porque ¿cuál es el error? Pues el error es muy sencillo, que yo estoy el primero, estoy delante, estoy exponiéndome a que me inicien. Fijaros, ¿dónde estoy? Estoy al lado de la torre, yo solo. Obviamente, me dan un stun de Alice, me meten la ulti de Alice, ulti de Ars y estoy muerto, ¿vale? Así que, en estos minutos de partida, a mí también me pasa, ¿eh? Son cosas a corregir, pero que creía que era interesante que la viéramos junto, porque... Yo creo que de este error, muchos nos veremos reconocidos y podemos evitarlo, ¿no? Que es, oye, tío, calma, si no están los tanques, si estás tú solo o estás con otros carries detrás tuya, no te pongas el primero, porque te dan un mal stun y te mandan al pozo. Y hemos muerto dos y podríamos haber muerto más que si hubieran hecho un masacrador y que la cosa se hubiese ido de madre, ¿no? Así que, bueno, aprendemos de los errores, que paso estamos también y seguimos. Ya tenemos la build, creo que completa. El último objeto que me voy a hacer es el... Vamos a ver cómo se llama, que ahora no me acuerdo. El Omni-Arma, ¿vale? El Omni-Arma que nos da más daño de ataque, velocidad, robo de vida, reducción y un poquito de vida, además de potenciar el básico después de una habilidad. Creo que le va muy bien a este Valfin. Fijaros, fijaros cómo pegamos ya. Pegamos muchísimo. Y fijaros aquí, estoy solo, pero... Todo el daño que hemos hecho en esa pelea, ¿eh? Menos mal que llega Volcar, porque yo también había recibido daño. Importante esa pelea. La muerte de Ryoma, intercambiada por la muerte de Alice y de Jena. Bueno, eso nos podría permitir ahora hacernos un masacrador tranquilamente. Yo mientras tanto, ¿veis? Aquí otra vez me puedo llevar el bufo rojo. Porque lo ideal sería que Volcar empezara masacrador. Ahí está, se ponen al lío. Vale, por lo tanto, pues ese bufo azul me lo llevo yo. Vale, ya tenemos Omni Arma. A partir de aquí es lo que digo, que cuando tengas oro, te vendas las botas. Porque ya, velocidad de ataque vas a llegar al límite, que es 200% incluso sin las botas y con un par de cargas del apretón del diablo. Y te pongas lo que veas que necesitas. En un momento da un revivir. Más daño si crees que hace falta un buramasa si hace falta perforación porque tienen tanques. Así que, a partir de ahí, ya puedes vender botas, ya no te hacen falta. Con todos los críticos que das y la pasiva, tu velocidad de movimiento va a ser muy grande. Tenemos también la carrera. Así que las botas no son necesarias. Vale, aquí intentaba hacernos el dragón, pero aparece Zil. Por lo tanto, no vamos a poder. Aunque si Graclo hubiese tanqueado ahí, si Graclo estuviese tanqueando y no dejara que se reiniciara, podríamos habernoslo hecho igualmente. Pero bueno, se sale del área, se reinicia. Así que no vamos a poder hacerlo. Me tiro carrera, digo, vale. Voy por aquí, por la derecha, a ver si podemos cortar la rotación a alguien o pillarle por detrás con un stun. Se flashea a Darcy y todo. Le doy con el stun y Grac le atrapa kill. Kill de Darcy, perfecto. Aquí podemos castigar a Alice, que se queda muy tocada. Y procedemos a tirar la torre. Esa lanza de drink es buena. Menos mal que no hay nadie por ahí. Y ahora ya, pues si hacemos bien la pelea, vamos a poder hasta acabar. Siempre intentando tener una posición segura. Esquivamos la lanza de Slymph. Buena ulti de Grac. Intentamos apoyar ahí. Esquivamos a Zil, que está con Diochan ulti en la cara. Y nos lo cargamos. Chena, que se queda ahí medio stuneada. Un toquecito también para afuera. Y Slymph, aunque esté en fuente ahí, nos lo cargamos. Y acabamos la partida. GG. Acabamos 7-3-10. Bailecito de Balfin. Y bueno, la verdad es que es un abuel que creo que funciona muy bien. Es un héroe que, claro, tiene mucha velocidad de ataque, por supuesto. Pero también mucha velocidad de movimiento. Y si lo utilizas bien esa velocidad de movimiento para esquivar skills, creo que es sobre todo la clave de jugar a este héroe. El tener la capacidad de utilizar tu velocidad de movimiento para esquivar habilidades, lanzas, etc. Rachita de 5 victorias, bien. Ayer en el directo fue bien. Y ahí está. El MVP para Volkart, que ha jugado bastante bien. Pero nosotros, 32% de daño a los enemigos. Y ahora vais a ver la build, que realmente es una build enfocada a velocidad de ataque y críticos. 32,5%. Hemos sido que más torres ha tirado. Nuestra función hecha. La de hacer daño, la de tirar torres. Hemos recibido poco daño también. O sea que nos hemos posicionado bien. Y esa es la build que hemos utilizado. Lo que os decía, podías vender las botas ya si conseguías más oro. Cambiarlo por el objeto de resucitar o por alguno que tú veas que te hace daño. Defensa mágica. O sea que te hace falta, perdón. Defensa mágica, el de resucitar o más daño si crees que hace falta. Porque la función ya la has cumplido, ¿vale? Las botas hasta que tienes sobre todo el apretón del diablo. Con el omniarma ya, perfecto, ¿no? Porque no te hacen falta las 5 cargas del apretón del diablo. Pero ya su función no es necesaria. Tienes velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Así que puedes sustituirlas. Pues nada chicos, dejadme comentarios qué opináis de la build. Probarla si queréis. Va muy bien, a mí me funciona muy bien. Dejad un buen like si os ha gustado el vídeo. Y muchas gracias a todos los que os pasáis por aquí. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Suscribiros si no lo estáis. Hasta la próxima.